Música Hola señores blancas, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a una sesión más de mujeres, hacking, linux y rock. Este es un espacio que pretende promover para que cada vez más mujeres se animen a participar en la ciberseguridad y hacer de esta disciplina su opción profesional. En este espacio estaremos revisando diferentes tópicos y temas acerca de la ciberseguridad y de la seguridad de la información, pero intentaremos hacerlo desde una perspectiva de cómo suceden las cosas en la vida real, de cómo se hace esto en el día a día de las organizaciones. Yo soy Mara Ujunta, una profesional de la ciberseguridad, y te invito a que me acompañes en este año.